Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio Mier, dijo que prevé alcanzar los consensos necesarios para aprobar con mayoría calificada, como lo establece la ley, esta reforma. Y vamos a construir con ellos una revisión puntual de la adenda que le han hecho al artículo 5. Otra historia en el Senado de la República, que en principio era algo que nosotros habíamos discutido y que pensábamos en principio pudiera estar en las leyes secundarias. Confirmó que será el próximo miércoles cuando se reúna la Comisión de Puntos Constitucionales para analizar esta minuta. El miércoles, conforme al proceso legislativo, se cumplen los cinco días. A las 12 del día deberá sesionar la Comisión de Puntos Constitucionales para discutir el dictamen que contiene la minuta modificada que envía el Senado de la República. Después de eso, pasará al Pleno para hacer la declaratoria de publicidad e inmediatamente podrá ya someterse a consideración.